El plan fiscal y algunos sectores que no han logrado un acuerdo con el gobierno para que los excluyan De esto que denominan como un paquete de impuestos, uno de estos sectores es el de universidades pero también todas las instituciones de enseñanza privada, veamos Estudiantes de escuelas, colegios, universidades privadas y padres de familia marcharon para protestar contra el impuesto de la educación privada que promueve el plan fiscal Ya que de ser aprobado le establece un impuesto especial a la educación privada de 2% El alegato es que si se aprueba el impuesto los estudiantes de universidades privadas podrían desertar o también matricular menos materias por periodo Esto significa alargar su carrera y encarecer costos Los diputados de oposición temen que este impuesto deje sin posibilidad de estudio a miles de niños y jóvenes ya que el sistema público está colapsado Los miembros de U para todos aseguran que los préstamos para educación que brinda CONAPE también se verán afectados Según la ULACID quien encabeza la oposición de este sector el impuesto se carga al consumidor final, es decir al estudiante Por lo tanto es un impuesto de carácter indirecto y regresivo que golpea a los sectores que poseen menos ingresos y que es a todas luces un gravamen injusto Y justamente la tarde de hoy un importante grupo de estudiantes de diferentes universidades privadas llegaron hasta la asamblea legislativa para hacer sentir ese descontento Tenemos esta noche con nosotros también a representantes de las universidades y a estudiantes con quienes vamos a conversar, a profundizar en este tema Está con nosotros Gabriela Tijerino, es vicerectora de asuntos internos de la ULACID También está con nosotros don Roberto Murillo, él es un estudiante universitario Y está José Gathens quien es asesor de la rectoría de la Universidad Stanjuda Stadeo Quiero iniciar con usted, manejan cifras muy importantes que dejan ver que si va a haber una afectación para una gran cantidad de personas Que tienen que costearse de su propio bolsillo el pagar la universidad Claro, básicamente la preocupación de las universidades privadas es que el impuesto parte del supuesto de que las universidades privadas estudia gente con capacidad adquisitiva superior Y nos hemos dado cuenta por los estudios y por el porcentaje de estudiantes provenientes de colegios públicos y de bachillerato por madurez De que ellos son los que mayoritariamente estudian en universidades privadas El dato en el caso de ULACID es un 73% Quiere decir que ese porcentaje de la población para ULACID viene del sector público De estudiando de un sector público y son los que van a verse afectados al tener que pagar una educación más cara si este impuesto llega a aprobarse Roberto, por ejemplo, en su caso, como estudiante, ¿qué tiene que hacer para poder pagar la universidad? Trabajar y estudiar La mayoría de este 73% que mencionaba Gabriela Tijerino Tomamos la decisión de ir a una universidad privada precisamente porque necesitamos costear nuestra propia carrera Tenemos que llevar ahí las dos, trabajar y estudiar ¿Qué tan difícil sería para usted poder hacer frente a una carrera que sea más cara entonces? Pues, no es... O sea, sí es difícil, pero más allá de lo difícil son las implicaciones que esto puede traer a nivel de... Nosotros como estudiantados en la universidad, esto implica matricular menos materias Esto implica, por ejemplo, a los que están costeándose o financiando su carrera, ¿verdad? Parcialmente, todo el porcentaje extra que se vaya a incluir, en este caso del IVA, el 2% Va cargado directamente al bolsillo del estudiantado Estaríamos hablando de graduaciones atrasadas, de un mercado laboral altamente demandante Y, básicamente, también los que tienen préstamos harían deudarse más Don José, se ha demostrado con las cifras que ustedes tienen Que la mayoría de los estudiantes que vienen de escuelas y de colegios privados Terminan en universidades estatales públicas Sí, correcto La gran mayoría de estudiantes que ingresan a las universidades privadas No son estudiantes adinerados Ahora compartíamos con Gabriela algunos datos interesantes Si hay un porcentaje importante, pero no lo son todos No, no lo son todos De los que van a las universidades privadas que son adinerados A ver, hay un porcentaje, no sé, pequeño de estudiantes que tienen recursos económicos suficientes Para ir a la universidad que quieran, pública o privada Pero la gran mayoría de los estudiantes que van a las universidades privadas Es gente de clase media o hacia abajo Estamos hablando de un 60, un 70% de gente que no tiene los recursos económicos Y que tiene que asistir a las universidades privadas Entre otras razones porque necesita trabajar Cerca del 50% de las personas, según el estudio que hizo Demoscopía para UNIRE Aproximadamente el 50% de las personas que van a las universidades privadas Trabajan para pagarse sus estudios Y hay otro porcentaje que debe rondar, si mal no recuerdo, el 10% Que se financian mediante Conapel El restante 40% es financiado por sus padres de familia Pero esto no significa que sea gente adinerada Sino que probablemente sean personas con un recurso limitado Que hacen un enorme esfuerzo para pagarle el estudio a sus hijos ¿Por qué? Porque consideran que esa es la mejor manera Porque las universidades les gustan O porque los tiempos de estudio son más convenientes también En cuanto a duración Gabriela, decía Roberto ahora que muchos de los estudiantes Podrían tener que matricular menos materias para poder continuar en la universidad ¿Se ha hecho un estudio para determinar cuántos del todo no podrían seguir en la universidad? Bueno, es una excelente pregunta porque, por ejemplo, en el caso de la CIT Nosotros contamos con una población bien importante que estudia por medio de becas Tenemos becas que van desde el 15% hasta becas que van al 100% Tenemos en el 2011 más de 1.400 estudiantes que tienen algún porcentaje de beca para estudiar Y cuando uno ve gente que si no es con beca 100% no logra sacar sus estudios Es la gente que uno dice, cualquier aumento en su colegiatura significa del todo no poder seguir estudiando O gente que definitivamente dice, bueno, si es con este porcentaje de aumento ¿Cuánto más voy a durar? Sacando mi carrera Y el tema con la educación es que es el motivo para que la gente tenga movilidad social Una persona con un título universitario puede conseguir un mejor trabajo Puede insertarse laboralmente más rápido Y también puede tener más oportunidades a nivel de mercado Países desarrollados tienen un 50% de su población con acceso a educación superior Y en Costa Rica un 26%, la mitad de lo que hay en un país desarrollado Es la gente que puede acceder a la educación universitaria Si queremos desarrollarnos como país, tenemos que invertir en educación en la única manera Roberto, hay compañeros tuyos que han mencionado, han externado esa preocupación De que no podrían seguir en la universidad Desde inicios de años que se empezó con la campaña informativa Por lo menos en lo que es en la ULACID Este sector que mencionaba Gabriela Tijerino, de becado 100% en la universidad Se han ganado las becas por sus méritos Y algunos porque no tienen el fondo o el dinero para pagar la universidad Ellos serían los que se verían principalmente impactados con este impuesto Que se quiere agregar a las materias y a la matrícula en general Y muchos de ellos si han externado la preocupación Y si han dicho que efectivamente con un impuesto Con este impuesto que se quiere agregar a la educación Tendrían que ver qué hacen O considerar el hecho de seguir estudiando O lo que les mencionaba hace un rato De matricular menos materias O inclusive empezar a trabajar O ver cómo costean este porcentaje extra Entonces, lo que vimos esta tarde en la asamblea legislativa Es una muestra de otras cosas que podrían venir ahora Sí, la manifestación de hoy en la asamblea legislativa Fue bastante importante ver cómo estudiantes de universidades privadas Que es algo que no había sucedido nunca Es primera vez que vemos que sucede en nuestro país Y cómo los astros se van alineando Cómo la conjunción se da para que efectivamente hoy Estudiantes de muchas universidades lleguen a protestar por su derecho Que es también una protesta simbólica Porque muchos tal vez son pagados Sus estudios por los padres Pero están ahí defendiendo el derecho de sus padres Para ayudarles a sus hijos Y a sus hermanos también Que probablemente vayan a estudiar en universidades privadas Entonces, lo que sucedió hoy Yo creo que es el inicio Que es la semillita Que se va a ir convirtiendo en un árbol grande De la protesta de los estudiantes De las universidades privadas Que yo creo que dentro de pronto Dentro de poco tiempo Veremos que también se van a sumar Las escuelas y los colegios ¿Han hecho ese llamado también a esas otras instituciones Para que se asumen? Sí, se ha tratado de establecer una coordinación De establecer contactos Hay una agrupación Se me escapa ahorita el nombre De escuelas y de colegios Del sector educativo privado Que está invitado también a participar Que sería bueno que se reúnan Con las autoridades Con UNIRE Para poder seguir coordinando esfuerzos Más movimientos de ese tipo Sí Vamos a hacer acá una pausa Porque sin duda alguna Lo que los tiene esta noche acá reunidos con nosotros Es que no han logrado un acuerdo con el gobierno No han logrado que en el gobierno los escuchen Y de eso vamos a conversar Cuando regresemos acá en Visión 9 ¿Cómo se verían afectados o no Los estudiantes de las universidades privadas? Si se aprueba el plan fiscal En nuestra Visión 9 de hoy Y esto es muy importante No han logrado una cercanía con el gobierno Para un acuerdo Otros sectores lo han logrado Pero los universitarios no ¿Por qué? Bueno, es una buena pregunta Y yo esperaría que a partir de las sesiones Que hemos tenido hoy Con medios de comunicación Y en el contacto que tuvimos con la Asamblea Legislativa Sea el momento que propicio Para que haya un mayor acercamiento Entre los sectores privados De educación privada Y los diputados Hay varios diputados Que están entendiendo este proyecto Y este problema Y las implicaciones que puede traer Para la competitividad del país Y con el apoyo de los diputados Esperaría yo que haya algún tipo De acercamiento más aceptivo Para que logremos algún tipo De entendimiento Por el resto De la Asamblea Legislativa En relación con Las implicaciones que puede tener Grabar a la educación privada En este país Básicamente la educación privada Estudian a nivel universitario Más de 110 mil personas En Costa Rica en este momento Es una población muy importante Y es una población Que está por insertarse En el mundo laboral Que de otra manera Si se ve afectado En su educación Podría no hacerlo En el corto plazo Un mundo laboral Que además está exigiendo Mano de obra más especializada Es más exigente en eso Claro Porque estamos en un momento En el que el país Busca ser más competitivo A nivel internacional Tenemos una serie De compañías multinacionales Que están ubicadas En nuestro país Y tenemos la intención De crecer más Como una mano de obra calificada Para ofertar Personas de calidad Que estén preparadas Y que puedan hablar bien En nombre de Costa Rica Incluso mano de obra De exportación ¿Verdad? Gente que esté preparada Para trabajar en otros países Del mundo Rorte Como bien lo decía Don José antes Es la primera vez Que vemos a los estudiantes Universitarios privados En la calle ¿Podemos esperar más movimientos Como este? En caso de que no sean Escuchados por el gobierno Sí Por supuesto Y eso se mencionó ahora En la marcha Este es un primer paso Sin embargo No va a ser el último Para hacernos escuchar Esperemos por los diputados ¿Verdad? En este caso ya el movimiento libertario Y el PUS Dio su apoyo Hacia el movimiento Pero sí estoy completamente convencido Que es el primer paso De muchos que vamos a dar En caso de que no seamos escuchados ¿Nació este movimiento De hoy en la tarde Del seno del grupo De los estudiantes? ¿O en alguna medida Fueron impulsados también Por rectores Y por encargados de universidades? En todo momento El movimiento Ya sea de U para todos O decirle no Al impuesto a la educación privada Que son dos movimientos Que se están moviendo Ahorita mucho en Facebook Han sido impulsados Directamente por los estudiantes No había intervención De las universidades Más allá de darnos Un apoyo O un respaldo Sin embargo Las reuniones Las estrategias Que se han establecido Las convocatorias Se ha hecho Y se ha manejado 100% por los estudiantes Don José ¿Cuál ha sido la respuesta Del gobierno? ¿Por qué no sentarse A negociar? Sé que ha habido Algún acercamiento Pero no ha surgido Ninguna conclusión De esos acercamientos A ver Yo creo que en parte Nace de un poco La prepotencia Del gobierno Ellos originalmente Habían planteado Un 14% Del impuesto Lo rebajan Ahora Y lo que plantean Es un 2% Entonces Yo me imagino Que la estrategia De ellos Es al plantear El 2% Habrán dicho Bueno Estos se van a quedar Tranquilos Y con eso Solucionamos el problema Y ya no nos van A molestar más Entonces Yo creo que esa Es la estrategia De ellos Hay un poco De prepotencia Hay un poco De altanería Y hay Siento yo Un poco De desprecio También Hacia La educación Superior Privada Y en esto Hay que aclarar Una cosa Y hemos venido Lo hemos venido Conversando En estos días Que es importante Señalar que la educación Es una zona Ya sea Que sea Ya sea El estudiante O la familia El que le financia El estudio Al muchacho O seamos Todos los costarricenses Solidariamente Que lo hacemos Ya Que le financiamos La educación A otros estudiantes La educación Es una sola O sea Si le Ponen impuestos A la educación Privada Le ponen impuestos A todos los costarricenses Porque hay estudiantes Y hay familias Que tienen estudiantes Unos En la universidad De Costa Rica O en el tecnológico O donde sea Pero tienen Uno o dos Estudiantes más Hijos o hermanos Estudiando en una universidad Privada La educación Es una sola La división Entre educación Superior Privada La educación Superior Pública Ya es Materia Conversada Eso Se tiene que acabar Esa terminología Y ese lenguaje Se tiene que acabar Aquí lo que se está Afectando Única y exclusivamente Es la educación La educación De los costarricenses La educación De este muchacho Que está aquí A mi izquierda Que está pidiéndole Al gobierno Que le está pidiendo Al estado Que no Me eche zancadillas Si ya no me pudiste Ayudar Con un espacio Y con los tiempos Adecuados Para estudiar En una universidad Pública Subsidiada Por todos los costarricenses Señores No me echen zancadillas Eso es lo que está pidiendo Roberto Y eso es lo que están pidiendo Todos los estudiantes Que no Le pongan Obstáculos En el camino Para poder superarse Para ser un profesional Gabriela veíamos Inicialmente Este IVA Iba a ser de un 14% Para las universidades Baja al 2% Piensan ustedes En algún número O el número Para ustedes es 0 A ver No es a las universidades Es a los estudiantes A los estudiantes De las universidades Que finalmente Van a ser Un concepto Bien importante De entender ¿Verdad? No somos las universidades Quienes vamos a pagar El impuesto Son los estudiantes Y por eso es que Estamos siendo solidarios Con los estudiantes En esta lucha Y en este movimiento Porque son ellos Los afectados Con este impuesto Y efectivamente Debería ser 0 Porque conceptualmente La educación Al ser el medio De movilidad social Para la población Es el medio Que menos debería haberse Afectado Por un tema de impuestos Y el otro concepto Que hemos conversado También Es que el impuesto Nace Del supuesto De que en las universidades Privadas Hay gente Con mucho dinero Y ya lo hemos dicho Que no es así Entonces conceptualmente Este impuesto No tiene razón de ser Está basándose En conceptos Que no son reales La realidad De la vida En las universidades Privadas Es que la mayor parte De la población Proviene De colegios públicos Si gente Que hizo bachillerato Por madurez Que no fue admitida En universidades públicas O que no podría Por efectos de flexibilidad O porque tiene que trabajar Estudiar en una universidad pública Y que tiene que hacer ahora Un gran esfuerzo Para poder ser En una universidad Y que se vea afectada Con este impuesto Cuando regresemos Después de la siguiente pausa Vamos a profundizar más Porque el panorama No es nada alentador Entonces para las universidades O para los universitarios Entonces Y de eso vamos a hablar Más adelante Impuestos que podrían terminar Pagando los estudiantes universitarios Justamente los centros privados Es nuestro tema De visión 9 de hoy Es muy importante Porque me aseguran ustedes Ahora que se abre la posibilidad Se abre un portillo Para establecer En este momento Un impuesto que podría Modificarse en cualquier momento Y volver a pasar Entonces ya no del 2 Sino del 14 Como querían inicialmente O al que ellos quieran Simple y sencillamente En el momento que se sienta El precedente Con el impuesto Ellos pueden modificarlo Con mucha mayor facilidad Después El ejemplo que conversábamos Fuera de cámaras Es el del impuesto de las ventas Que hace unos 20 años Era de un 7 Un 8% Después Transitoriamente Como siempre dicen Subió a un 15 Bajó al 12 Subió al 13 Y ahora lo quieren establecer En un 14 Con el IVA Entonces Nosotros nos oponemos Por supuesto A la creación De un impuesto A la educación Porque en cualquier momento Lo van a modificar Y va a pasar Del 2 al 10 Al 20 Al 50 A lo que se le ocurra Al político Que esté en la silla En ese momento Ya va a estar instaurado Más fácil modificarlo Es muy importante Hoy se llega también A un acuerdo Dentro de la asamblea legislativa Parece que ya El recorte El presupuesto Se hace El presupuesto Pasará ya Por la asamblea legislativa Y el tema que sigue Es plan fiscal Correcto ¿Cuánto tiempo más Están dispuestos Ustedes a esperar Antes de tomar Mayores medidas de presión? Bueno realmente Tendría que ser muy inmediato Lo que suceda En la asamblea legislativa Y tienen que ser los diputados Que están defendiendo El tema Y que han entendido El tema Quienes hagan La gestión De poder acelerar el proceso Porque realmente Así como el plan fiscal Va ¿Verdad? Como En un proceso muy acelerado Y realmente no hay chance Ya vendrá Ya está muy próximo No hay chance No hay chance Y ocupamos de verdad Que los diputados Y no solo los que han defendido La posición de los estudiantes Sino que en general Entiendan Que conceptualmente Hay un error Hay un error en este impuesto Hay un error en este impuesto Que entiendan ellos Porque ellos lo saben Que el impuesto puede ser variado Después en el porcentaje ¿Verdad? Que no es una cosa Que se aprueba hoy en el 2 Y se queda para siempre en el 2 El porcentaje puede variar Y esto lo tienen que también Entender ellos Y tienen que entender también Que la educación Es la única forma En la que el país Puede superarse Con mano de obra Más calificada Que le dé opciones A los estudiantes De mejor De mejores opciones laborales Una vez que se gradúen Le da mejor opción al país Para que la mano de obra Sea una atracción Para empresas Que quieran invertir En nosotros Y conceptualmente Es lo correcto Es lo correcto Que la educación Sea más bien Que impulsemos la educación En lugar de pasar la educación Roberto, ustedes como parte De este movimiento Que ya hoy llegó a las calles ¿Dan un plazo también Al gobierno Para tener una respuesta Pronta? Pues estamos esperando Que el movimiento de hoy Haya generado algún impacto O algún efecto ¿Verdad? Sobre los diputados Que por el momento No han dado el apoyo Ni han dado al Barça III En cuanto a este impuesto A la educación privada No se tiene todavía Como un plazo definido Pero si se tiene claro Que en caso de ser necesario Algún otro tipo De manifestación Estaríamos acudiendo A la manifestación ¿Verdad? Porque a nosotros Si nos preocupa mucho Lo que decía Gabriel Hace un rato Del concepto O sea Nosotros entendemos Que la educación Es un derecho fundamental Sea un 14 Sea un 10 Sea un 2% Simple y sencillamente La educación No debería de ser grabada Menos con el tipo De premisas Con el que se establecieron ¿Verdad? El 14% inicial Se estableció bajo la premisa De que los estudiantes De universidades privadas Éramos los que teníamos Más dinero ¿Verdad? Y a los que nos pagaban Todo Sin embargo Después de que se dan cuenta Que estos datos No son reales Lo bajan a un 2% ¿Y qué es lo que pasa? ¿Y qué es lo que nos preocupa a nosotros? Es muy sencillo grabar Con un impuesto A la educación privada Porque nunca se ha manifestado Los estudiantes Nunca hemos salido a la calle A decir qué es lo que opinamos Y qué es lo que creemos Con respecto a este plan fiscal Sin embargo En este momento Lo estamos haciendo Y no dudamos en hacerlo de nuevo ¿Cuál fue la respuesta? Bueno, me dice que ya Dos partidos políticos Se acercaron a ustedes Y le dieron el apoyo ¿Pero qué pasa con los otros Partidos políticos? ¿Tuvieron alguna respuesta? ¿Alguna cercanía con ellos esta tarde? No se ha tenido ninguna cercanía El movimiento libertario Y el PUS Que sí ya dieron su apoyo Al movimiento estudiantil Sin embargo La percepción que tenemos Por parte de los otros dos partidos Que están apoyando en este momento La reforma fiscal Es que nos están haciendo un favor Al bajar de un 14% A un 2% Sin embargo Conceptualmente Nosotros entendemos Que la educación No debería ser grada Con ningún tipo de porcentaje Menos sabiendo Que en cualquier momento Este porcentaje Después va a poder variar Entonces Sí No, ahora Porque yo me vine después De que Roberto Los diputados De Villalta El del Frente Amplio Se manifestó Y llegó a apoyar A los estudiantes También Oscar López Se acercó Y dijo que su fracción Iba A apoyar A los estudiantes De las universidades privadas Entonces prácticamente En esto está Solo El Partido de Liberación Nacional Y el PAC A medias Por información Que yo manejo Además de los dos diputados Que públicamente Lo han externado Hay como 4 o 5 más Que están Están pensándolo todavía Están tambaleando Porque este Este paquetazo fiscal Está muy mal elaborado A la carrera Entre muy pocas personas Y Básicamente Ellos no están de acuerdo Porque ese no es El paquete O no es la reforma tributaria Elaborada por ellos Si no Están buscando En un inicio Se nos está acabando el tiempo Conclusiones Por favor, Gabriela Básicamente Lo importante Y tal vez en eso Gracias por lo menos A los medios de comunicación Por darnos un espacio Para explicarle a la población Qué significa Este porcentaje de impuestos Y qué significa El concepto De grabar a la educación Grabar a la educación Es detener el desarrollo De un país Y es que trae la oportunidad A gente que A duras penas Paga su universidad Así que Conceptualmente Nosotros no deberíamos Dar ningún paso Que más bien Haga retroceder A la gente joven Que está queriendo superarse Para integrarse A la fuerza laboral Costarricense Roberto, su conclusión Insto a los diputados Tanto del Partido de Acción Ciudadana Como del Partido de Liberación Nacional Que de verdad Escuchen al movimiento estudiantil De universidades privadas El llamado Que les estamos haciendo De que la educación Es un derecho fundamental Y que no debería ser grabado También invito A los estudiantes De universidades privadas Que sigan participando En las redes sociales En Facebook O en caso de que Se haga alguna otra manifestación Y que entiendan Que el IVA El impuesto de valor agregado Y que las universidades privadas Y que las universidades privadas Que existen en este momento Pagan renta Como lo hace cualquier universidad Como cualquier sociedad anónima Entonces Entonces A los costarricenses Que se informen Que conversen con los padres Con los hijos Con los hermanos Que se informen acerca del tema Porque esto es importante Esto es abrirle un portillo Para que el impuesto crezca En cualquier momento Y para que el futuro De todos los costarricenses Se vea comprometido En cualquier momento Muchas gracias Y gracias a todos Por acompañarnos esta noche En Visión 9 Sin duda Algún tema muy importante Y del que vamos a hablar También a futuro Depende de lo que pase En las próximas horas Gracias a usted también Por acompañarnos En una nueva visión Visión 9 Aquí en Canal 9 Más nuestro